Bienvenidos nuevamente estimados estudiantes al estudio del componente derecho internacional público. Otro de los temas importantes de este bimestre es el estudio de la competencia, tema que abordaremos a continuación. ¿Qué son las competencias? En el derecho en general, la competencia es el límite de la jurisdicción, en otras palabras, es la esfera o el campo dentro del cual puede desempeñar las atribuciones y funciones un órgano o una autoridad. Y en el derecho internacional público, las competencias, en cambio, están delimitadas por el poder de un Estado. Es así que la función del derecho internacional público es la determinación de competencias entre Estados, así como también la determinación de obligaciones y la reglamentación de las instituciones internacionales. Ahora, respecto a la clasificación de las competencias, vamos a hablar de la competencia territorial y ¿Qué es la competencia territorial? Debe entenderse como competencia territorial aquella que tiene el Estado respecto a los pobladores y territorio, incluyendo en este espacio físico a las cosas que se encuentran y a los hechos que ocurran en este espacio. Vale la pena aclarar que el territorio del Estado ecuatoriano está formado por el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo, según lo determina la Constitución del 2008. ¿Cómo se adquiere la competencia territorial y cuál es la clasificación? Al igual que la regulación del derecho privado, que determina los modos de adquirir el dominio de las cosas, la doctrina reconoce una primera clasificación de modos de adquirir la competencia territorial y que son la ocupación, la accesión y la cesión. Para concluir, son varios los modos de adquirir la competencia territorial. De estos, algunos no intervienen en la soberanía de los Estados y otros son criticados. Con esto les agradezco y hasta pronto.